Miren, campeón ha sido como el deportista, atleta de alto rendimiento y está hoy con Ruana y Alpargate a participar, muy bien. Siendo presencia al registro, porque esto Fabián y Don Jorge Niño y esto se va para las redes sociales. Miren, ahí hay adultos mayores, bien, no olviden el recorrido, partimos de este sitio, bajamos hasta reencontrar la carrera 19, volteamos a la izquierda, llegamos a la tradicional esquina del semáforo, subimos por la calle 25, llegamos a Autoservicio Anglos, viramos a la izquierda y retomamos otra vez la calle 24, pasamos acá frente al parque Jaime Rugg. Los, eh, los jóvenes, los, ¿cómo se llaman? La categoría juvenil hace dos giros, la categoría juvenil hace dos giros, vamos a ver, vamos a mover las piernas, vamos a mover las extremidades y vamos a la calestría necesaria para iniciar entonces, damas y caballeros, con mañana del domingo, mañana del 23 de marzo, en el marzo, de la policía, ojalá que nos esté encabezando ahí, esto para, para seguridad, para, tengamos la seguridad, por ejemplo, miren, aquí ante todo se necesita, se necesita ese espíritu, aumenta rápidamente por el abrigo, sí señores. Hay bonos de apoyo del Banco de Bogotá, tenemos cinco bonos de apoyo, cada bono 25 mil pesos gracias al Banco de Bogotá. Oiga, aplauso, reconocimiento del público, el público, como aplaude, como aplaude el público, muy bien. Vamos entonces, ¿listos? Vamos en el registro fílmico, el apoyo audiovisual que estará circulando en las diferentes plataformas, en las redes sociales. Entonces, vamos entonces, señoras y señores, a estar muy atentos, damas y caballeros, aquí estamos en la realización del decimosexto Festival de la Ruana, el Payolón, la Mojábana y el Amasijo. Perdón. Esta, primera, sí, sí, ahí, ahí, ahí está Marcos Guzmán, es que yo tengo que estar aquí, muy atentos, muy atentos, que no se nos vayan a pasar los vehículos allá, ojalá que nos puedan colaborar, miren, ¿qué pasa allá? Estamos ahí, estamos esperando el vehículo de la Policía Nacional que nos va a estar abriendo el camino. El gerente del IND va a dar el banderazo de partida, señoras y señores, en sus marcas, listos, ¡sale! ¡Fuera! El aplauso, animemos a los públicos. Vamos, 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 vamos a estar abriendo el camino. Para participar, señoras y señores, de esta primera carrera atlética de la blanda y el paralol. Primera atlética de la blanda y la distancia de la policía. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y va a terminar su recorrido y el aplauso del público. Bien, ¿qué pasa acá en la línea de sentencia? Bien, el aplauso para María Antonia Acero, la ganadora. Eso que va muy bien. Ahí observamos el motorizado, población diversamente hábil, también haciendo lo propio. Ahí viene el deportista, lo notamos un tanto fatigado, será por la blanda, me imagino. Ahí va, ahí va, muy bien, ahí viene, ahí viene, se acerca, se acerca. Él hace un giro. Él también termina acá, él termina acá porque hace parte de la población diversamente hábil. Y el aplauso del público para este deportista. Muy bien, se acerca el atleta, llega el 117. Llega el 117. Llega. Están en One. El espacio de los juveniles dando vueltas, así que el público no se nos aglomere acá. Bien, llega, llega el adulto mayor y la población diversamente hábil. Marcos Guzmán le gana. Muy bien, el aplauso que viene ahí todos participando. Y viene en bloque, viene en bloque el equipo Olímpica Sao. Viene el Keniata, viene el Keniata Boas Donire. Viene Jacinto López. Viene la señora con el número 147. Población diversamente hábil, el aplauso. Y ella, la señora, termina. Los demás hacen un giro más. Hacen un giro más. Bien, señoras y señores, este es el decorado de la carrera. El decorado de la carrera esta mañana, del domingo. Carrera atlética de La Ruana y el Alpargate con el sello de la... Bueno, ¿qué tal esa carrera? ¿Cómo les...? No, es mi carrera tan bonita. Nunca habíamos participado en una carrera así. Y yo me siento muy bien y me siento muy bien de salud. Y gracias por la invitación. Bueno, ¿la alpargata cómo se siente, digamos, en esta pura atlética? Muy chévere. ¿Se siente suave? Suave, bastante suave. Una cambia los tenis por una alpargata. Se siente mucho mejor. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y algún mensaje para los maipanos? No, que nos unamos, que hagamos deporte, que el deporte es salud, bienestar, tranquilidad para todos. Bueno, gracias. Bueno, San Hugo, por día, ¿su nombre, por favor? Alberto Romero. Don Alberto, ¿qué tal participando en este... la primera carrera atlética de La Ruana y el Alpargate? Sí, lo siento muy bien como ayudar a abrir esa nueva brecha para el deporte. ¿Cuántos años? 73. ¿Y qué tal, digamos, la carrera? ¿Se raticó mucho? Un poquito, no, yo me fui medido, pero como muy apropiada la distancia para la edad de nosotros. Ah, bueno, y le ganó al keniano, ¿no? El keniano que es un experto en esta versión. Bonito su batruendo, oiga, que requiera. ¿Cómo sintió los tenis? Siento muy bien. Los tenis no han sido el alpargate. ¿Sienta, sienta? Se extraña uno por lo que está acostumbrado. ¿Se extraña la pisada? La pisada, correcto. Ah, bueno, ¿y qué? ¿La alimentación que utiliza para ser un atleta de esta índole? Muy saludable, frutica, de cocina. ¿Guarafito? ¿De cuándo en vez? País tostado, harina. Todo lo que comen los grandes atletas. ¿De cuándo en vez? ¿No le afectó la altura? No, señor. Bueno, muchas gracias. ¿El mensaje para los paipanos? Para todos los paipanos. ¿El mensaje? Para el grupo de la eterna juventud, el grupo de adulto mayor. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos otro participante acá, ¿su nombre? María Guillermina Pérez. Bueno, doña María, ¿cómo le fue en esta gran carrera? Bien, bien, bien. ¿Larga? ¿Se fatigó? Un poquito. Un poquito, pero bueno, ¿la pasó? La pasé, sí. ¿Y qué? ¿Qué encontró en el camino? Pues, de especial nada, un poquito que los zapaticos asentaban las piedras. ¿Y la gente por las orillas sí la saludaba? Sí, me saludaba, sí. Ah, bueno, ¿el mensaje para los paipanos? Que estamos muy contentos y que todos sigamos progresando como nosotros. Bueno, ¿con cuántos años hace usted deporte? 70. 70 añitos. Y corre sobrada, le ganó al keniano, ¿no? Los kenianos que son los más duros. Y volteamos, volteamos ya hacia la calle. Con Ruana y el Pargate, con Ruana y el Pargate, el keniano, encabezando en esta oportunidad el grupeto Boas Coline, el keniata. Va a ganar, señoras y señores, va a ganar el keniata. Y el público lo va a recibir con un fuerte aplauso para el keniata, para el keniano Boas Coline. Muchas gracias, la presencia, llega el bloque, el equipo, Olimpica Sao, con la dirección, con el comando de Jacinto López. Pero llega acá, dos deportistas, ya se han quedado un poco rezagados, pero aquí compren con el objetivo, llega el 112. Y la deportista. Bueno, ¿cómo le fue a esta gran carrera? Carreira buena, carreira tan dura, duro, duro. La Ruana afecta, la Ruana afecta, afecta, tal calor, mucho calor. Mucho calor. Zapatillas. Zapatillas bueno. No problemas, no problemas. El resto, Ruana mucho calor. Bueno, no es frío, no es frío. ¿La gente bien? Bien. Ah, bueno, perfecto, mensaje, mensaje para todos. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Dios la bendiga vaiva. Ah, bueno, es bueno. Mucho bien, entrenar, bueno, vaiva. Bueno, gracias. Bueno, campeón, cuéntame ahora las cosas, ¿cuál es el íncer en sí de esta carrera? Bueno, primero que todo es como un homenaje a nuestra Ruanas, a la Parcata, realmente, porque queremos con ellos para tracerlo de la ciudad. A ver, ahora sí, explíqueme. Relativamente lo más importante es darle un homenaje a nuestras Ruanas. De cuanto a los aparcata que ha sido lo legendario tradicional de nuestros abuelos, y como el día de hoy, creo que empezará una posibilidad de hacer un evento agno, grandísimo, donde todos los paipanos, colombianos, pasajeros, nos pongamos la Ruanas un día como nombrada de la Ruanas, más que más que haciendo deporte. Yo pienso que la Ruanas puede ser una prenda para el precalentamiento de cualquier carrera. ¿Qué piensa usted? Yo lo acababa de decir, yo creo que calienta demasiado. Corría con Ruanas lo más difícil, pero es un reto bacano que tiene que ser lo bueno. Me parece que esta es la idea para que el próximo año, digamos, no seamos 20 o 30, digamos 100, 100. Por eso, tenemos que invitar a todas las meredas, a los colegios, a mucha gente. Ojalá, digamos, que hayan unos 4.000, 5.000 participantes. Tenemos que llegar allá. Tenemos que llegar allá porque creo que es una cosa muy bonita, la gente la acogió muy bonito. Y para nosotros es muy satisfecho, como voy a hacer sustenerme nuestro abuelo, como es la Ruanas para competir. Bueno, muchas gracias. María Guillermina Pedraza. Tercer lugar, María Guillermina Pedraza. Se acérquense por acá, la señora Guillermina Pedraza. Bono, se le hace entrega por parte de la Administración Municipal y con el apoyo del banco. De modo que está un bono por 20.000 pesos y conocidas de la viña. El aplauso para ella. Segundo lugar en esta categoría, mayores, adultos mayores, Alberto Romero. Alberto Romero. El aplauso. Un bono por 20.000 pesos y un souvenir de Golosinas la viña. Gracias a la Administración Municipal y a la Oficina de Cultura y Juventud. Que no se vayan. No se nos vayan, no se nos vayan. Vamos entonces. Primer puesto, campeón en esta categoría. La señora María Antonia Acero. Donde está la señora María Antonia Acero. Le entregamos un bono por 20.000 del Banco de Bogotá. Almohábanas y Golosinas, un souvenir de Golosinas la viña. También entregamos una camiseta. El aplauso para ella. Le fue muy bien. Muchas gracias señora María Antonia por esa participación extraordinaria. Vamos entonces. Premio para población diversamente ável. Premiamos a Diego Fernando Amado García. Diego Fernando Amado García recibe un bono de 20.000 pesos y souvenir de Golosinas la viña. Diego, muchas gracias. Muy amable por su participación. Y la categoría élite, pero sigue siendo recreativa. ¿Cierto? Élite recreativa. Entonces, premiamos al campeón. En esta se premia únicamente al campeón. Alquenieta Boas Corín. ¡El aplauso! Bono de 20.000 pesos y Golosinas de la viña. Muchas gracias. El aplauso para el queniata, para este atleta internacional. Reconocimiento para el equipo Olímpica Sao. Olímpica Sao, Boyacá se atreve. ¿Cierto Jacinto? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias a Jacinto López. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un reconocimiento especial a Jacinto López. Por su colaboración. Por su colaboración, Jacinto. Muchas gracias a su equipo. Muchas gracias. Campeón, gracias por esta participación. Bueno, a ustedes un saludo muy especial a los organizadores. Creo que es el inicio de un buen evento, donde podemos de verdad mostrar lo que es nuestro atuendo, como es la ruana, el apargate. Espero que el próximo año todos participemos. Vamos a hacer lo más probable para que vengan personas de otras partes, que vengan en el municipio de París. Compren las apagatas, compren el atuendo completo y podamos participar. Un agradecimiento a todos los que estuvieron aquí viendo, a todos los que salió bastante gente. Aplaudimos, chévere. Eso me parece bonito y sobre todo darle un homenaje a nuestra ruana. Un abrazo para todos y el próximo año nos vemos acá en esta misma competencia. Y que viva la...